El niño salió a la calle sin cuantos una medallita El niño salió a la calle sin cuantos una medallita De repente el talismangue es de la Virgen María, que linda virgencita El niño se inversina a besar su medallita De repente el talismangue es de la Virgen María, que linda virgencita El niño se inversina a besar su medallita El niño salió a la calle sin cuantos una medallita El niño contento regresa a su casa, a la iglesia sonriente Le dice a su mamita, mami Mira lo que me encontré 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 Y se encontró una medallita De la Virgen María Goza la cumbia Goza la cumbia Goza la cumbia Goza la cumbia El niño se fue para misa y se llevó a su medallita Llegó el niño se fue para misa y se llevó su medallita Se arrodinó y el niño y el padre le dice Luego se metió la manita en el bolsillo, padre Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré Y el padre le dio la bendición, mira la madre Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré Mira lo que me encontré Mira lo que me encontré Ya salí a la calle y se cuesta una medadita Mira lo que me encontré Mixeando con estilo, escuchas las producciones de DJ Tani, el intelectual musical Búscanos en Facebook y Youtube, con Music Record Editions Calidad, creatividad y potencia auditiva